No más, el blanco me metía abajo estableciendo un millón. Ah, ok. Nos comentan que el autobús estaba agarrando fuego, por lo que se hizo un llamado a los bomberos. Y en este momento, nos responde, bueno, nos comenta que un señor de un tractor hizo el llamado a... Es que venía a traer a mí, que miró la llanta prendida. Pero, ¿cómo estuvo? Pues venía dando, me empezó a... Se reventó, yo creo. La línea. El vato empezó a pitar con el tractor. ¿Usted no se da cuenta? No me va a dar cuenta. ¿Y se prendió machín? ¿Y? ¿Se ha entrado como va? A ver. Mirá que están todos estos. Ahorita en cuanto le echamos con la ruta. ¿Están tirando aquí, tía? Le estoy echando pierda. No, 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 joder. No, 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 no. Una llanta al parecer fue la que se prendió Al momento que el conductor venía en el trayecto aquí sobre la carretera Nos comenta que otra persona que también venía transitando En este caso un señor en un tractor fue el que se dio cuenta, le hizo la seña Le pitó, ahora sí que literalmente se detuvo y le llamaron a los bomberos Y pues al parecer corre riesgo de que se vuelva a prender la llanta Porque al parecer está tirando líquido del freno Entonces ya están los bomberos aquí en el lugar Y pues vamos a seguir investigando y esperemos que el que no pase a mayores